¿Dónde está mi gente que fuma marihuana? Y preguntaron que cuánto fuma marihuana. ¿Dónde está el loto que fuma marihuana? Hoy se bebe, hoy se ganta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite. Hoy se bebe, hoy se ganta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite. Real G for Life, baby, orientando a las generaciones nuevas por la verdadera. Bella que va a lo galatis, pa' que te estimo a los fans, que te le vení pa' lo galatis, pa' puto que me chico, ya que se puso bella como mi fuiste tú, sigo matando con la U. Yo está con bicho, bicho, con al gacho, yo está con bicho, bicho, con al gacho, yo está con bicho, bicho, con al gacho, que está rozando mi testilla. Yo está con bicho, bicho, con al gacho, yo está con bicho, bicho, con al gacho, Guel, 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 guel. Tra, tra, jug pa' dentro, jug pa' dentro, jug pa' fuera, jug pa' dentro, jug pa' fuera. Tra, 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 perriano, la mano en el piso. Tu noga para atrás, tra, tra, perriando, tra, perriando La mano en el piso, tu noga para atrás, tra, tra, perriando Gra, 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 gra. ¡Beg, beck, beck man! ¡Beg, beck man! ¡Beg, beck man! ¡Dímero DJ! ¡Era! ¡Pam, pam, 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 trámate encima, mami! Lo que traigo es bellaquera, bellaquera, bellaquera. Mam, pam, 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 pam,итель encima mami. Lo que traigo es bellaquera, bellaquera, bellaquera. Mamita, sigue vacilando절ando, 노력en con mi hijo y libérate. Haga lo que quieras, si tu quieres mamita me sigue vacilando o con mi hijo y libérate Sigue vacilando, sigue vacilando, sigue vacilando, sigue vacilando, sigue vacilando… tamo rey… Va, 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 vacilando, 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 vac Bergman, DJ Bergman